Nos encontramos en el pueblo de Cataño, justamente en la entrada del residencial El Coquí, donde hubo un accidente con 4Track. Dos personas expulsadas ya están transportando uno, va a ser transportado directamente hacia el centro médico y la muchacha fue transportada hacia el sedete de Cataño. Ya PPR se encuentra en el lugar, junto a la patrulla de cajeteras. Están ya investigando y tomando las medidas para continuar con la investigación. El conductor del 4Track va a ser transportado en estado delicado hacia el centro médico. Se alega que chocaron el 4Track, que lo vemos un poco más adelante en una de las gomas, con el Toyota 3, el color blanco que está ahí en la misma entrada. ¿De quién es esta?